Sabido lo que ocurrió el fin de semana con las detenciones masivas que ocurrieron sobre todo en barrios de la zona norte de la ciudad generaron una enorme corriente y movilización en contra de esos operativos policiales que prácticamente se asemejaron a las racias que se conocían en otras épocas de la Argentina. Bueno, precisamente para que esa movilización se exprese y nuevamente salga a la calle a repudiar lo que ocurrió es que se acaba de desarrollar y ha concluido una reunión en donde se ajustaron los detalles para una movilización que mañana partirá nuevamente desde el centro de Córdoba hasta los tribunales para reclamar precisamente por este tema. Lucas Bruno integra la corriente, la campaña contra la violencia institucional y precisamente hace las veces de vocero. Bueno, ¿cuándo va a ser la movilización? ¿A partir de qué hora? ¿Desde dónde? Exactamente. Bueno, la movilización arranca a las 17 horas en Colonia y General Paz. Nosotros estamos convocando aproximadamente entre 40 y 45 agrupaciones sociales, políticas, instituciones, la Universidad Nacional de Córdoba, partidos políticos, en fin, una diversidad y una pluralidad ideológica y política que nos permite fortalecer la unidad en la construcción de una seguridad democrática y para todos, que es lo que proponemos discutir nosotros. Bueno, la consigna y el reclamo, ¿en qué se centra? El lunes definimos las tres consignas que va a tener esta marcha, que es el cese de los operativos de saturación policial, como le llaman ellos, que son verdaderas racias policiales. La otra consigna es la destitución de Suárez como jefe de policía de la provincia de Córdoba. Y la tercera consigna es más general, que es basta de abuso policial y gatillo fácil. Como ustedes imaginarán, además, hay muchísimos casos puntuales que se suman a las organizaciones sociales que con su reclamo están, bueno, poniendo el acento en lo que viene ocurriendo últimamente. Y tal vez uno de los casos más resonantes de estos últimos días ha sido precisamente el de Nicolás Peralta, que murió en el complejo Esperanza en circunstancias que todavía la justicia investiga. Su papá está aquí también formando parte de este grupo. La situación, concretamente, de la causa, ¿qué avances ha registrado en los últimos días? No, no tenemos novedades del fiscal Villegas, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que él lo mataron. Él tenía ganas de vivir, esta semana salía de permiso. A él lo mataron jueves, a la madrugada lo mataron, porque él el lunes salía de permiso. ¿Ustedes descartan de plano, entonces, la posibilidad de un suicidio? No, él tiene marcas moretones en los brazos, el pómulo hinchado, el ojo hinchado. ¿Señores de defensa? Sí, y el brazo, como si queriendo se defende, en el cuello no tiene ninguna marca de que él se hubiera abarcado. Y aparte, donde estaba, en la celda de castigo, no dan sábana, no dan colcha, están tirando en el piso, duermen. Por eso se llama celda de castigo. Muchas gracias. Bueno, el caso, precisamente, de la familia de Nicolás, como tantos otros, también será parte de las reivindicaciones que en la calle manifestarán estas organizaciones sociales en esta campaña contra la violencia institucional y contra los operativos policiales.